Música Que se derrama el sol y nubla la visión Que se murió la flor a través de calor Que cunde la ansiedad de tu derredor Y tranquilidad no se siente hoy Que la recupación se extiende más Y no encuentra nadie la calma Que las tormentas van mojando la ilusión Y que los sueños ya se callan por temor Que soplan vientos fuertes dejando inertes y fríos los corazones Que todo pinta mal y que no hay lugar Ni motivos para sonreír Cada mañana al despertar Reanudamos la emoción De encontrarnos con la vida Y decidimos cada vez Al derecho o al revés Cómo continuar la partida Así que vamos ya Prestemos atención Porque la vida va De nuestro lado hoy Y si de pronto acaba que nos agarre gozando nuestra jornada Porque no tiene caso vivir despacio Por miedo a que se apague el sol Que las tormentas van mojando la ilusión Y que los sueños ya se callan por temor Que soplan vientos fuertes dejando inertes y fríos los corazones Que todo pinta mal y que no hay lugar Ni motivos para sonreír Cada mañana al despertar Reanudamos la emoción De encontrarnos con la vida Y decidimos cada vez Al derecho o al revés Cómo continuar la partida Así que vamos ya Prestemos atención Porque la vida va De nuestro lado hoy Y si de pronto acaba que nos agarre gozando Nuestra jornada Porque no tiene caso vivir despacio Por miedo a que se apague Y si de pronto acaba que nos agarre gozando Nuestra jornada Porque no tiene caso vivir despacio Por miedo a que se apague el sol A que se apague el sol Por miedo a que se apague el sol Muchas gracias Por miedo a que se apague el sol